Como decía él, cuando estamos en paz, para estar en paz hay que mirar dentro, hay que conectar con quien somos realmente. Porque ahí además no hay ningún, hay una absoluta libertad. Ahora también la libertad está un poquito de movimiento, está un poco cortada, pero dentro de ti hay libertad. Cuando conectas con lo que eres realmente te sientes bien, te sientes en alta vibración, te sientes libre. Para los que no sepáis nada de Hoponopono, sean las personas que estáis aquí o las personas que nos están viendo en directo, ya digo, estaría bien que indaguéis y que practiquéis, porque va a ayudaros mucho a parar la mente. Cada vez que me autoobservo y empiezo con el bucle de negatividad que no me lleva a ningún sitio, aunque la mente vive del control y yo hasta me pienso que estoy analizando el problema, lo que estoy haciendo es sufriendo. Y mucho además, me baja la vibración y atraigo más de lo mismo, más de esa baja vibración. Entonces, cuando me autoobservo y entro en bucle, ahora puedo tener la opción de cambiar eso y decir, no, basta. Empiezo a practicar Hoponopono, aquieto la mente. Si estoy muy caótica, me voy a dar un paseo, me muevo, lo que sea. Ahora vamos a ver, porque ahora entramos en esta parte, pero tenemos que salir de ahí. Y poco a poco vamos desprogramando esas jaulas de atención, esos pensamientos repetitivos a los que la mente es adicta, porque además se van creando química, los pensamientos tienen química. Si yo estoy siempre pensando en lo mismo, sea el problema que sea, estoy generando una química a la que me hago adicta y vuelvo a pensar en lo mismo y en lo mismo y ahí estoy creando redes neuronales de lo mismo. Y digo, oye, me cuesta mucho dejar de pensar en esto. Tengo una obsesión, aquieta la mente, es la única forma. Pero para eso, autoobservación. La meditación, el cerebro es maleable y a través de la meditación pueden crearse en él nuevas conexiones y neuronas. El bienestar mental no es otra cosa que un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas y cultivadas. ¿Se puede conseguir erradicar el sufrimiento que viene por la mente, la mayoría? Sí, aquietando la mente en estado meditativo. Yo aconsejo a las personas que ya conocéis Ho'oponopono o aunque no conozcáis Ho'oponopono, hay que meditar. Para mí la meditación es imprescindible. Esos momentos, aunque sean cinco minutitos por la mañana, cinco por la noche, es una forma de empezar tranquila, porque si empezamos con mucho tiempo y no lo hacemos, nos frustramos y es peor, es mejor empezar sin grandes expectativas. Me siento en silencio, en una posición cómoda, siempre lo primero en la posición. La relajo, respiraciones conscientes, largas y profundas. Y empiezo a quitar la mente, que puede ser observando la respiración. Yo en este caso siempre la recomiendo practicando Ho'oponopono. Aunque sea cinco minutitos y vas ampliando el tiempo. Y eso hace que durante el día, cuando ya tenemos bastante práctica, llevamos un tiempo practicando, durante el día la mente vaya aquietándose. Y vayas teniendo sobre todo más control sobre tu mente. Y no seas un títere. La mente tiene que estar a tu servicio, no tú al servicio de la mente. Entonces esto es importante. Voy meditando, aunque lo hicierais sin los mantras de Ho'oponopono, pero ya de paso está bien. Y así os acostumbráis. Incluso retiros diarios. En algún momento del día me paro, respiro. Hago unas respiraciones conscientes, largas y profundas. Observo mi cuerpo y hago unos minutitos de Ho'oponopono. Y esto durante el día, esto nos va cambiando esas redes neuronales y poco a poco vamos consiguiendo que nuestra mente esté más tranquila. Porque hay gente que dice, yo es que tengo la mente tan ruidosa que no puedo ni practicar Ho'oponopono. No puedo. Sí puedes, pero tienes que adquirir el hábito. Calma. Esto es como cuando uno empieza a meditar en Ho'oponopono. Es lo mismo porque es una meditación activa, aparte de una técnica de resolución de problemas. Pero no hay que frustrarse, no hay que culparse. Hoy no he meditado, qué malo soy. Frustraciones. Lo he hecho mal. No, con calma. Te sientas sin esperar nada. Porque eso es el ego, el que te está juzgando. Porque no meditas bien. El que no quiere que medites, además, es absurdo, es una locura. No me puedo juzgar por todo el tiempo. El ego no quiere que meditemos y estoy con los pensamientos, pero además me juzgas y no medito. Mucha gente cuando empieza a meditar dice es que hay más pensamientos. O cuando empiezas a practicar Ho'oponopono. Tengo más pensamientos, tengo la mente más activa. No tienes los mismos. Lo que pasa es que antes no los sabías. No los observabas. Te parecía que esa locura era normal. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un poquito esto. Lo que pasa es que eso estaba pasando. Joaquí eso. Gracias por ver el video